El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42.29 Super Astro Sol. Para este lunes 25 de abril supervisan nuestro sorteo. Delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado. Si acierta las 4 cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo. Atentos ganadores, su número es 9735 y el signo es Géminis. Verifiquemos, ganadores Super Astro Sol 9735, Géminis 9735, signo Géminis. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.